Y ahora, el estado del tiempo. Buenas tardes y comenzamos con la información de la tormenta tropical Breck. Fíjense que ya su centro está fuera de lo que es el patrón nuboso debido a esos vientos cortantes que ya se habían pronosticado que le iban a llevar lo que es el patrón nuboso de su centro. Y eso ha hecho que Breck ya esté debilitándose constantemente. Fíjense que ya le bajó la velocidad a 50 millas por hora, la presión le subió a 1,400 y se mueve rápido al oeste a 21 millas por hora y posiblemente pues llegue a lo que es la zona de Centroamérica donde se disipe. Aunque puede ser que si sobreviva pues puede volver a regenerarse pero ya en el océano pacífico. En cuanto a la tormenta tropical Cindy pues está detrás de la tormenta tropical Breck y es la primera vez desde 1851 que en un mes de junio se forman dos tormentas tropicales prácticamente la misma vez en lo que es el Atlántico tropical. Aquí en el océano pacífico pues se va a sorregar los próximos días también un ciclón tropical, también detrás otra más y como les estaba diciendo la tormenta tropical Cindy que también va a sufrir esos efectos de los vientos cortantes no va a afectar el Caribe ni siquiera pues se va a mover rápido hacia el noroeste. Y después pues va a venir Popo del Sahara que va a tranquilizar un poco lo que es la zona de la actividad ciclónica, el Atlántico tropical. Pues en cuanto al valle, vientos de contrapagas de hasta 30 millas por hora en la región de Bronzeville, 28 en Haringer, ese viento del sur que nos trae tanto calor. Fíjense la sensación térmica como está el índice de calor, 122 emision, hay que cuidarse de este calor porque puede sufrir uno un golpe de calor por esta sensación de calor tan fuerte. Fíjense, la isla del Padre que es zona de playa también, 113 y aquí en Hueslaco pues 107 es el que está por debajo de ese índice peligroso de 110. Pues las temperaturas mínimas mañana, fíjense bien altas en los 80 y para mañana las máximas van a estar todavía por encima de los tres dígitos en el Alto Valle, en el Medio Valle y en los altos 90 en el Bajo Valle también y en el 101 se espera en Slimeonville. La alta presión se va a mantener por varios días más así que vamos a tener ausencia de lluvias no solo el fin de semana, también los primeros días de la semana que viene. Fíjense que deja un vacío en lo que es el norte de México y el estado de Texas, por eso 0% los próximos días no esperamos lluvias y lo más significativo pues seguimos con temperaturas por encima de los tres dígitos. Fíjense que volvemos a 104 el martes. Pues esto es todo y seguimos con Noticias al Lleguín.